...con el cortante y punto ahí. Vamos a hacer el relleno, mirá. Relleno hecho que hicimos. Le colocamos, ¿qué? Cebolla de verdeo. Las papas. ¿Se acuerdan? Las papas que quedan crocantitas. Y esto es huevo duro. ¿Sabés cómo se hace un huevo duro? No. Y bueno. Te meten el mar bien frío a la mañana y te le ponen duro. Ahora sí. Agua fría. Ese es el secreto. Agua fría y una mano en la nuca. ¿Cuánto tarda un huevo ponerse duro? En ese caso, diez minutos. Le duelen hasta los dientes. No, un huevo duro, diez minutos. Colocan los huevos. Cuando el agua hierve, en agua. Cuando el agua hierve, listo. Sin sacarlo. Siempre se agacha. A ebullición. En remoje y punto. Ajá. Bueno. Acá está. La idea va a ser, ahora, hay quienes directamente tienen el relleno, la yema en un lado, la clara en el otro, la cebollita de verdeo en otro. Vamos a ir poniendo, tratando de que caiga huevito, papa. Lo mezclan, si no, y punto. Está bien. Se ve, una cucharada de relleno. Cierren arriba primero y después avanzan para un lado y para el otro. Primero, el centro. Bien, qué difícil el repulgue, Ariel. No, el repulgue no le tenga... Primera cosa que digo. Manos secas. Pero una cosa importante en el repulgue es la siguiente. Cierren bien la empanada, las dos bordes, las dos caritas. Porque si no se ha... Ese es el problema porque pierden, no es la culpa del repulgue. Esto tiene que sellarse. Hay gente que con un tenedor, tac, 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 y va. Otro. Mirá, es muy fácil hacer un repulgue. Animate, hacelo hoy. Si no lo hiciste nunca, agarra una tapa y hacelo. Dobla sobre la misma masa, agarro, ven, dedo gordo abajo, el que te señala, ahí, va arriba. Y giro. Es como... Ah, mirá. Es como Gabriel. Hace tiempo ya quebró la muñeca. ¡Ey! Y ahora le sale que es una barba y da. ¡Ah, sí! Ahí, avanzamos y la mano va girando la empanada. La que sostiene la empanada la va girando. ¿Sí? Y acá tengo la empanada. Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer una más. Con la brochadora, lo único después hay que estar escupiendo los... Claro. Los ganchitos. A no ser que tengas bracket y los reforzas. Vamos a hacer una más. Bien, sí. Cerramos. Secreto. Despacito, heredito. Ahí, vamos. Dedo gordo abajo, índice arriba. Tac. Ven que mi otra mano va girando la empanada. Ah. Ahí. Por fin, por fin aprendí a hacer repulgue. Gabo, a usted no le quedó repulgue en ninguna parte de su cuerpo. Ah, al... Todo estirado. Empanaditas. Vamos a ir a la pausa. Ojo, que después de la pausa se viene la salsita típica. Porque no hay como estar comiendo una empanada frita. Una cucharita al costado y viene el tomatito con el picante. Ojo, eh. Así que, aceite caliente. Bien caliente. Son chiquitas. Ahí, cuando están doradas, si la masa es buena, va a ser todas burbujitas en la superficie. Veamos cómo quedan. En un segundo nos vemos. Empanadas calientes que queman los dientes. Enseguida volvemos con la cocina del 9.